¿Sabrás acertar los nombres de estos poco conocidos animales? ¡Comencemos! Este bovino asiático es grande y robusto. También llamado bisonte de la India, está distribuido por la India, Nepal e Indochina. Esta salamandra tiene rasgos de larva. Este anfibio originario de México puede alcanzar hasta los 15 años de edad. Este robusto roedor es un mamífero herbívoro nativo de América del Sur. La capibara es una especie muy social y se puede encontrar en grupos de hasta 100 individuos. Este mamífero roedor tiene la espalda cubierta de espinas. El coendú tiene una cola prensil que le ayuda a escalar los árboles. Este cánido es nativo del centro sureste de Asia y sudeste asiático. También es conocido como kwon, perro rojo o perro salvaje asiático o de la India. Este mamífero carnívoro es nativo del sudeste asiático. Este animal también es llamado manturón o gato ozuno negro. Este pequeño mamífero insectívoro es nativo de África. Este animal africano se encuentra en desiertos, sabanas y hasta en selvas tropicales. Este loro no puede volar, es muy longevo y está en peligro de extinción. ¿Sabías que este loro nocturno neozelandés puede llegar a vivir hasta 90 años? Este pequeño ave habita en regiones tropicales y subtropicales. Este ave se distribuye desde el sur de México hasta el centro de Brasil. Este animal africano es un perro salvaje carnívoro. Este cánido es también conocido como perro salvaje africano o lobo africano. Este felino arbóreo de América es nocturno y solitario. El margay es también conocido como maracayá, yaguatirica, cáusel o gato tigre. Este ave rapaz es pequeña y de hábitos nocturnos. Comúnmente conocidas como mochuelos, existen hasta 30 especies diferentes en el género. Este ave tiene el hábito de posarse sobre grandes mamíferos y comerse los parásitos de su piel. Los picabueyes son endémicos de las sabanas subsaharianas de África. Este mamífero cubierto de escamas se puede enrollar en una bola. Sus escamas actúan como una armadura para proteger al pangolín de los depredadores. Este felino africano con orejas grandes parece un gato grande. El cerval se extiende por todo África, excepto en zonas desérticas y buena parte de Sudáfrica. Este primate nocturno es de lentos movimientos. El poto se distribuye en bosques tropicales, lluviosos y montañosos de África. Este mamífero centroamericano no suele estar en el suelo. Este animal solitario y nocturno se distribuye a lo largo de América Central. Este pequeño mamífero marsupial se parece a un ratón grande. Este marsupial es nativo de Australia y actualmente está protegido por estar en peligro. Este pequeño marsupial es conocido por su amigable apariencia y sonrisa. El cuoca es un pequeño marsupial herbívoro originario de Australia. Este primate nocturno es nativo de Madagascar. Este animal se alimenta de larvas, de insectos que encuentra bajo la corteza de los árboles. Este primate sudamericano es conocido por su rostro rojo. Este primate pasa su vida en los árboles alimentándose de semillas, flores y frutas. Este camélido sudamericano tiene lana fina. La vicuña se parece a la alpaca o a la llama y vive en terrenos con altitud. Este molusco marino tiene colores vivos y no tiene concha. Este molusco también es conocido como babosa de mar. Este delfín de agua dulce tiene color rosado. Este cetáceo también es conocido como boto, bufeo, tonina o delfín del Amazonas. Fin de las preguntas. Coméntanos tus resultados. Te esperamos en el próximo video. ¡Gracias!